La camineta ¿Qué vas a saber y más bravo si no te lo has vivido? Algún día vas a aprender a que ustedes todos los dos Y ya Esta Esa banderita Míralo Y como toca banderita Dios mío Hace calor Esa es Báilalo Bésalo Estúdame Se me cayó Se me cayó Se me cayó Se me cayó Para que no desaparezcan a los curados Curámoslo y se me cayó No ¡Ahora! ¿Qué me va a querer? ¿Qué estás tomando? ¿Qué me va a querer? 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 Quiero que me va a querer. Amarte, simple amarte, ese eres tú, tú para mí Amarte, simple amarte, ese eres tú, tú para mí Amarte, simple amarte, ese eres tú, tú para mí Amarte, ese eres tú, tú para mí Y la chile, arriba, la cerveza, arriba Pero tienes derecho a estas cosas, arriba, chicos Que te pasa, muchachita, porque quieres almorzar Si tú sabes que yo tengo mis hijos sin mi hogar Que te pasa, muchachita, porque quieres matrimonio Si tú sabes que yo tengo mis hijos sin mi hogar ¡Le faltan los hijos! ¡A ver! ¡Ajante! ¡Habla bien! Si te amaste Yo Ese es tú Tú para mí Yo también ¡Ajante! Si te amaste Ese es tú Tú para mí ¡Ajante! 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 Simplemente de mi vacilo Fuertefita ¡Ajante! ¡Ajante! Simplemente de mi fracas ¡Ajante! 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 Simplemente de mi culebla ¡Ay! ¡Sonido otra vez! ¡No hay más! ¡El único sonido! ¡Sonido otra vez! ¡Sonido! ¡Carrito! ¡Al propio correcto! ¡Y no me canso! ¡La banderita azul! ¡Ey! ¡Vamos, tiburinos! ¡Ahora! ¡Amate aquí! ¡Amate ya! ¡Y se muente de mi alma! ¡Amate aquí! ¡Amate ya! ¡Y se mete de mi vacío! ¡Amate aquí! ¡Amate ya! ¡Solo eres mi cuero! ¡Amate aquí! ¡Amate ya! ¡Solo eres mi pellejo! ¡Ey! ¡Muévete! ¡No te has de aquí! ¡Muévete así! ¡Dónde está la señora! ¡Matrimonio de la señora! ¡Esto! ¡Muévete el momento! ¡Gladito! ¡Dónde está la señora! ¡Feliz matrimonio! ¡Feliz matrimonio! ¡Espen! ¡Muévetele la señora! ¡Feliz matrimonio de la señora! ¡Feliz matrimonio de la señora! ¡Feliz matrimonio! ¡Feliz matrimonio de la señora! ¡Es un patacado!